¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de TinoShareSpanish y el día de hoy les traigo tres métodos para que puedan quitar el bloqueo de su iPad. Así que comencemos. Bueno chicos, el primer método que podemos utilizar para quitar el bloqueo del iPad es el método oficial con iTunes. La herramienta en este caso nos permite restaurar nuestro dispositivo, nuestro iPad. Una vez que nosotros ejecutemos el programa en nuestra computadora y después de tener el iPad conectado, podemos acá seleccionar un archivo descargado que tiene que corresponder a la última versión del iPad. Eso es en el caso de que tengamos el archivo descargado. Para ello simplemente mantenemos presionado la tecla Shift mientras pulsamos el botón de restaurar iPad. Una vez que nos deje seleccionar el archivo vamos a darle donde dice Abrir y ya luego el iPad se va a comenzar a restaurar y al mismo tiempo vamos a poder quitar el bloqueo del iPad. Aunque lo más seguro es que no tengamos el archivo descargado. De igual manera, si no lo tenemos descargado simplemente le damos clic acá donde dice Restaurar iPad. Y ya luego lo que viene siendo iTunes, bueno, se va a encargar de descargar la última versión de manera automática. Aquí simplemente le damos donde dice Restaurar. Aquí aceptamos los términos y ya posteriormente acá como pueden observar nos muestra el proceso de descarga. El tiempo ya solamente es cuestión de esperar a que se descargue el sistema operativo porque ya posteriormente iTunes va a comenzar la restauración una vez finalice la descarga. El segundo método que podemos utilizar es mediante iCloud. Mediante nuestra cuenta de iCloud la cual debe estar vinculada en nuestro iPad. Aquí en la página de iCloud simplemente vamos a colocar nuestro Apple ID y nuestra respectiva contraseña. Una vez que nosotros hayamos entrado a nuestra cuenta de iCloud, aquí tenemos que darle simplemente clic a donde dice Buscar. Cuando le damos en Buscar lo que va a hacer iCloud es buscar la ubicación de nuestro iPad. Y ya luego de mostrarnos la ubicación simplemente acá donde dice Todos los dispositivos. Aquí vamos a seleccionar el iPad que queremos quitar el bloqueo. Ya luego de seleccionarlo simplemente le damos donde dice Borrar iPad. Aquí nos va a soltar este mensaje de confirmación. Simplemente le damos en Borrar. Y lo que va a hacer el iPad en este caso es reiniciarse y restaurarse con nuestra cuenta de iCloud. Entonces pues ya después de darle clic aquí en Borrar esperamos a que el iPad se restaure y ya luego lo configuramos con un código. Bueno ya saben que pueden hacer en este caso la restauración con iTunes para quitar el bloqueo del iPad. Saben que también pueden hacer la restauración mediante iCloud para quitar el bloqueo del iPad. Pero también podemos utilizar nuestra herramienta llamada TinoShare4UKey la cual estará en la descripción del video. Descargan el programa, lo instalan en su computadora y obtienen una licencia. Recuerden que a partir de este punto ya lo que viene siendo el iPad tiene que estar conectado a la computadora con el cable USB. Una vez que nosotros hayamos ejecutado el programa de TinoShare4UKey. Aquí el software nos da distintas opciones. Ya sea para eliminar la ID de Apple. Ya sea para quitar el tiempo de uso. Ya sea para omitir MDM. Pero la opción que nos interesa es esta que es la principal. Desbloquear el código de seguridad. Quitar el código de desbloqueo de los dispositivos de iOS. Simplemente le damos clic acá donde dice iniciar. Luego acá le damos donde dice iniciar para iniciar con el proceso. De hecho acá el programa ya nos detecta el iPad conectado. Cuando le damos en iniciar aquí lo que se va a encargar de hacer el programa es validar la última versión disponible para descargarla. Si no la tenemos pues igual como en iTunes aquí la podemos descargar. Pero si ya la tenemos descargada nosotros podemos aquí importar el archivo. Le damos donde dice importar. Luego le damos en examinar. Y seleccionamos el archivo correspondiente a la última versión que Apple está firmando para el iPad. De aquí lo seleccionan. Le dan en abrir. Y luego le dan donde dice iniciar. Y ya esperamos a que el proceso. Bueno continúe y finalice. Aquí lo que se va a encargar. Primero es verificar de que el software seleccionado. O el software descargado corresponda a la última versión. Y que Apple todavía esté firmando esa versión. Luego de verificar lo que viene siendo el archivo descargado o el archivo seleccionado. Aquí el programa se va a encargar posteriormente de descomprimir el archivo para poder comenzar la restauración. Para poder quitar el código del iPad. Entonces simplemente esperamos a que este proceso finalice. Y bueno chicos aquí como pueden observar ya el iPad se está restaurando. Gracias a TinoShare4UKey. Entonces simplemente esperamos a que este proceso finalice. Para que bueno el iPad se reinicie. Y bueno ya podamos configurar nuevamente el iPad con un código nuevo. Y bueno chicos ya después de que la restauración finalice. Aquí el programa ya ha quitado con éxito el bloqueo. Y bueno ya es cuestión de volver a configurar el iPad. Bueno chicos ya después de finalizar lo que tenemos que hacer es configurar el iPad. Ok colocando el idioma, el país, configurar toda la configuración, colocarnos en una red Wi-Fi. Luego de conectarnos a la red Wi-Fi vamos a activar lo que viene siendo el iCloud. Que bueno aquí colocamos lo que viene siendo la contraseña y nuestro correo electrónico. Ok que nosotros anteriormente teníamos configurado. Luego le damos en continuar. Y aquí muy importante colocar un nuevo código de seguridad. Ok que en este caso bueno que sea fácil de recordar para nosotros y difícil de adivinar para los demás. Que para este ejemplo vamos a utilizar cuatro veces el número dos. Pero bueno ustedes colocan ya un código más complicado. Ok entonces aquí luego iniciamos sesión con nuestro Apple ID. Colocamos el usuario, la contraseña. Esperamos a que en este caso se configure el Apple ID. Aquí aceptamos los términos. Y bueno aquí finalizamos la configuración. Le damos en continuar, en continuar otra vez para mantener nuestro iPad actualizado. Aquí activamos o desactivamos el llavero de iCloud si lo deseamos o no. Y bueno aquí configuramos o no el tiempo en pantalla. Compartimos o no la información con los desarrolladores. Y bueno aquí nos muestra un poquito de lo que viene siendo el sistema operativo. Y ya luego le damos en empezar. Y ya aquí vamos a tener nuevamente nuestro iPad activo. Ya podemos bloquearlo. Ahora si nosotros intentamos en este caso desbloquear el iPad. Por ejemplo nos pide el nuevo código. Lo colocamos y listo. Ya vamos a poder en este caso desbloquear el iPad y acceder a las aplicaciones y al mismo dispositivo. Así que pues nada yo el video se los dejo hasta acá. Espero que les haya gustado. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción de este video. Son tres métodos súper útiles. Pero el más útil en este caso es TinoShare4UKIT. Espero que les haya gustado. No olviden apoyarnos con un like, un me gusta. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish. Los invito a que se suscriban a este canal. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.